Fui, fui yo quien la reconstruí, nadie rompió mis alas, me crezco mi libertad para ser feliz, hoy sin pena lloraré, mi grande liberador, y mis lágrimas, mil carabines, son más fuertes y no me van a destruir. Nadie rompió mis alas, fui yo quien la reconstruí, fui yo quien la reconstruí, nadie rompió mis alas, me crezco mi libertad, mi derecho a ser feliz. Yo soy Isabel y gracias a ustedes y a los desconocidos y a la experiencia tan maravillosa que acabo de tener, somos existentes. Gracias. 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 Gracias.